hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un overclock a su gráfica para ganar un poco más de rendimiento todo esto de una forma muy segura muy estable y sobre todo muy rápida así que comencemos bueno lo primero que tenemos que hacer es instalarnos estas dos aplicaciones que yo les voy a dejar los enlaces ahí en la descripción la primera es la que nos va a servir para hacer el overclock que se llama msi afterburner y la segunda se llama msi combustor que esto nos va a permitir hacer benchmark para asegurarnos de que bueno ese overclock que estamos realizando sea estable y sobre todo las aplicaciones juegos y todo eso funcionen bien entonces bueno ya una vez que los instalen los dos programas son totalmente gratuitos lo primero que tenemos que hacer si es que no tienen esta apariencia yo recomendaría que le cambiaran el tema a esta es una un tema con la información muy clara y muy ordenada entonces bueno lo primero que tendremos que hacer es irnos aquí a la rondanita que irnos aquí en la ventana que se despliega hasta la última pestaña que es interfaz de usuario y aquí vamos a seleccionar este tema que se llama mystic afterburner skin b de erecs aquí ustedes pueden seleccionarlo simplemente desplegando trae bastantes este skins pero bueno yo les recomiendo este ustedes pueden seleccionar que el que gusten simplemente este porque tiene la información muy ordenada y muy clara es bueno una vez que lo seleccionamos le damos a aceptar y va a cambiar la apariencia de el programa así como la están viendo en pantalla bueno ahora sí vamos a hacer lo que es el overclock lo primerito que tendremos que hacer es decirnos aquí donde está esta lupa y esta letra c de overclock le damos clic y se va a despegar esta pequeña ventana aquí lo que tenemos que hacer es darle en escanear y va a comenzar a hacer un escaneo en cuatro partes lo que va a hacer este escaneo va a ser ir subiendo la el core clock de nuestra gráfica y al terminar los cuatro pasos nos va a dar una media nos va a dar un valor medio que técnicamente es el valor que el programa está considerando que que podría ser este estable es el valor máximo estable que el programa considera para nosotros es el overclock a nuestra gráfica es bueno dependiendo su gráfica puede darle un valor más alto un valor más bajo este proceso en mi caso duró bastante duró casi 40 minutos y ahorita lo voy a interrumpir les voy a dejar nada más una imagen donde es el proceso terminado y el valor que me da al final y aquí lo voy a interrumpir yo les recomiendo que lo dejen terminar todo el proceso obviamente sin ninguna aplicación pesada abierta ningún juego ningún o sea nada simplemente el equipo base ejecutando este pequeño scan lo dejan ahí y una vez que termine les va a mostrar una ventanita similar a ésta y aquí va realizando los pasos 1 2 3 va a terminar hasta el cuarto y nos va a dar un valor del core clock que el programa considera que es el el límite que soporta establemente entonces bueno en mi caso me dice que el core clock máximo que el programa considera es de 238 megahertz entonces este valor es el que vamos a agarrar nosotros de base a usted les puede dar un valor mayor les puede dar un valor menor entonces eso ya depende de su gráfica entonces en mi caso serían 238 y una vez que tengamos ese valor nos vamos a ir aquí a la parte donde dice core clock y le vamos a poner ese valor 238 vamos a enter y aquí en la parte inferior de la palomita le vamos a dar en aplicar ahora sí ya está aplicado ese valor ese pequeño aumento de potencia por así decirlo ahora sí vamos a irnos aquí a esta aplicación de combustor aquí tiene varios benchmark yo les recomiendo bueno pueden probar el que quieran pero pues yo regularmente pruebo el primero es más que suficiente podemos dejar en el primer benchmark nos aseguramos de que nos está detectando en nuestra gráfica y aquí de preferencia seleccionemos el valor máximo o la resolución máxima que soporta nuestra gráfica en este caso la mía es una gtx 1050 ti de 4 gigas y que para juegos pues bueno lo máximo en mi caso es full hd y si ustedes tienen una gráfica más potente tal vez les soporte 2k o 4k pueden entrar con esas resoluciones en mi caso pues si ya en un juego poner una resolución a 2k o 4k pues ya es es casi imposible realmente no van a ir bien los juegos no van a ir a buena no van a dar buenos fps y va a ser un resultado pésimo entonces lo podemos dejar en mi caso en full hd lo que sigue ya una vez que tengamos todo esto es darle aquí a donde dice correr le damos clic va a empezar a cargar aquí el benchmark esperemos a que cargue y lo que tenemos que hacer es esperar aquí es que el benchmark no crashe no nos marque un error si cierra el programa que no nos de este errores gráficos más que los fps que aquí me está marcando 15 ya que aquí tiene un filtro de x16 este lo que tenemos que hacer es que nos que no nos de errores gráficos y que sobre todo no crashe el este el benchmark por ejemplo aquí lo puedo bajar a x4 para ganar un poco de velocidad se desarrolle un poquito más rápido el benchmark y aquí lo que tenemos que hacer simplemente es estar esperando a que nos de errores a que no crashe en este caso por ejemplo ya crashe entonces esto quiere decir que ese valor del core clock que ya lo estoy metiendo supera por así decirlo la estabilidad de mi gráfica y por consiguiente falla y el benchmark falla entonces bueno aquí lo vamos a bajar a 235 lo podemos ir bajando incluso de un punto o sea lo puedo haber puesto ahorita 237 236 y estar checando así pero bueno eso ya es cuestión de cada quien yo regularmente lo bajo por ejemplo en este caso 235 si fallara lo voy a bajar a 230 y así sucesivamente 5 de 5 en 5 bueno lo bajo a 235 le doy enter le doy otra vez a la palomita de aplicar me voy aquí a la K para que abra el programa de combusto vuelvo a dejar si quiero ese mismo benchmark puedo seleccionar otro le doy la resolución máxima que soporte mi gráfica esta resolución máxima es la que ustedes usen para jugar si ustedes este no sé en tal juego usan 2K y les corre a 60 FPS por ejemplo esa resolución le ponen o sea la que ustedes usen regularmente para jugar un juego común por ejemplo esa resolución es la que le van a poner o sea le volvemos a dar aquí en correr vamos a que cargue aquí le voy a bajar igual a X4 para que corra un poquito más rápido y no se tarde ya que entre más lento vaya pues también tarda más tiempo en dar la vuelta del benchmark y nos tardamos más en ver si es estable el valor que le dimos o no entonces como les comento aquí obviamente entre más FPS tengan pues obviamente es mucho mejor pero en este caso no es tan necesario que sea un valor muy alto como les comento simplemente es que el programa el benchmark no se rompa no nos da error por ejemplo aquí me voy a volver a dar un error entonces yo le doy aquí cancelar se va a cerrar quiere decir que sigo en un valor superior al estable entonces aquí yo me voy a ir a 230 le voy a dar enter le doy a aplicar y seguimos repitiendo el mismo paso voy a meter un momento ok ya la abrió seleccionamos la resolución y corremos el test esto depende de su gráfica pueden ir haciendo bastantes pruebas a lo mejor el valor que a ustedes les marque el programa al momento de ustedes meterlo no les causa ningún error funciona bien puede ser que ese valor sea el valor estable entonces esto nada más es de ensayo y error está lo repitiendo hasta que simplemente el benchmark no crashe o como les comento que no de errores gráficos no sé que serán líneas entrecortadas aquí en el verbo benchmark este no sé colores raros etc por ejemplo aquí sigue fallando entonces vamos a ir a los 225 vamos a enter les digo esto es de prueba y error aquí seleccionamos la resolución y corremos el test simplemente estarlo checando una y otra vez hasta que el benchmark no crashe incluso pueden si tienen algún otro programa para hacer benchmarks los pueden utilizar es un proceso similar en cualquier otro programa para hacer benchmarks de la gráfica simplemente es que nos de errores gráficos que la GPU no se vuelva inestable simplemente dejarlo correr hasta que de la vuelta más o menos llega un momento en el que se vuelva a repetir o que el benchmark en su caso termine y no hayan visto ninguna falla gráfica no se haya crasheado entonces eso quiere decir que ya lograron un valor estable en este caso parece que ese valor ya es el que le acabo de poner parece que ya es el correcto vamos a aquí dejarlo correr un momento más nada más para asegurarnos que no crashe ya que hay veces que ya va a acabar el benchmark y es cuando da el error entonces aquí simplemente vamos a esperar como pueden ver aquí la carga de mi GPU está al 99% obviamente hay muchos juegos que no aprovechan la GPU al 100% a lo mejor no sé un 80% hasta un 90% se mantienen estables entonces obviamente los benchmarks lo que hacen es hacerle una carga muy pesada para tratar de desestabilizar la GPU de que ya no sea estable entonces no se preocupen como les digo aquí que no tengan FPS muy altos aquí nos interesa eso lo que nos interesa es que no falle entonces aquí ya básicamente ya dio la vuelta parece que este valor ya es el correcto entonces ustedes pueden dejar aquí que termine incluso bueno digo pueden dejarla aquí un ratito pueden ir a tomarse un cafecito que dé un par de vueltas y con eso es más que suficiente simplemente con que no les dé error es más que suficiente entonces aquí ya va a volver a dar la vuelta ya vimos que no nos ha dado error le puedo dar escape para cancelar el benchmark ahora ya tenemos este valor que es muy estable en este caso lo que sigue es subir el Memory Clock aquí depende su gráfica pero lo que estoy investigando es que el valor máximo que recomiendan es de 400 400 MHz en el Memory Clock de ahí lo pueden checar un poquito para abajo un poquito para arriba pueden investigar exactamente cuál es el Memory Clock máximo que soporta su gráfica pero bueno yo les recomiendo un valor de más 400 aquí le ponemos más 400 le damos a aplicar y volvemos a correr el test para ver si con ese valor se mantiene igual de estable esto es simplemente el Memory Clock es la velocidad vamos a aumentar la velocidad de la memoria de video que tiene nuestra gráfica y el Core Clock obviamente es la potencia del procesador gráfico entre un valor más alto nos soporte estable pues vamos a tener mayor potencia hasta aquí le voy a bajar otra vez de nuevo a X4 para que se mantenga también estos filtros de X4, X8, X16, X32 también de pronto si en los juegos ustedes utilizan estos filtros en valores altos lo pueden manejar con el valor que más o menos ustedes lo tienen si no lo pueden dejar en X4 pero por ejemplo si en un juego lo manejan en X16 o en X8 lo pueden manejar con ese valor también para ir presionando a la GPU y ver si realmente se mantiene estable entonces bueno aquí parece que corre bastante bien entonces nos vamos a esperar aquí tantito a que dé un poquito la vuelta de regreso pero básicamente llegando el benchmark a esta columna de piedra aquí donde se empieza como a elevar y va de regreso si ya no les dio ningún error básicamente podemos casi asegurar de que ya que el valor que le metemos es correcto entonces bueno aquí ya llegué a un valor bastante estable puedo dar escape para cancelarlo yo les recomiendo que lo dejen seguir corriendo por lo menos un par de vueltas para asegurarnos de que el benchmark no crashe entonces le damos escape salimos ok yo ya tengo aquí mi core clock y mi memory clock en un valor estable ya el benchmark no crashó depende de su gráfica puede ser que incluso eso les permita aumentar el voltaje el valor de los ventiladores este pero estos valores se los deje modificar o no yo les recomiendo que lo dejen tal cual está en este caso simplemente estamos haciendo un overclock muy básico muy sencillo que van a ver que les va a dar muy buenos resultados este y obviamente si nos permitiera aumentar el voltaje también ganaremos más potencia pero ahí si ya nos metemos en que si no sabemos el valor que le estamos metiendo podemos incluso quemar nuestra gráfica quemar nuestra tarjeta madre bueno básicamente dejar nuestro equipo inservible entonces bueno yo con estos valores les digo no se metan déjenlos tal cual está incluso si bueno si quieren atrever a hacer esto investiguen bien su gráfica que voltaje máximo soporta sobre todo también su fuente de poder si no les afecta subir el voltaje en cuanto a la fuente pueden llegar a quemar la fuente también obviamente estos ya son casos muy extremos este muy particulares pero pueden llegar a pasar entonces bueno continuamos ya tenían nuestros valores ahora si lo que sigue pues es básicamente guardarlos ¿no? guardar este en uno de los perfiles aquí en la parte derecha tenemos estos números del 1 al 5 que son perfiles ahí nos permite guardar diferentes combinaciones entonces si ustedes tienen el candadito cerrado le damos clic para abrirlo y se nos va a habilitar aquí el disquet para guardar le damos clic y nos va a indicar que lo guardemos en alguno de los números el que queramos yo voy a seleccionar el número 2 y ya listo se guardó en mi perfil número 2 le vuelvo a dar al candadito para cerrarlo para que así yo si por X o por Y muevo algún valor ya no se modifique en mi perfil entonces bueno en el perfil 1 yo tengo un valor de 0,0 el valor base por así decirlo y ya si quiero hacer un overclock me voy a mi perfil número 2 ya se tienen mis valores que yo le puse simplemente le doy aplicar y listo ya tengo el overclock aplicado entonces ya ustedes lo pueden checar ahí en sus juegos con el valor base y luego con el overclock y déjenme en sus comentarios si realmente vieron un cambio yo lo que noté más que una mayor potencia fue una mayor estabilidad tenía juegos que de repente había zonas donde bajaba ahí un poco los FPS se vuelven de pronto un poco lentos inestables con esto yo noté que por lo menos ya se mantienen jugables no sé si mi juego me llegaba a los 45 60 FPS y ya se mantenía más o menos en los 50 por ejemplo un valor medio estable si subía un poquito más de los 60 se mantenía en los 60 por ejemplo con esto vamos a ganar como que estabilidad en estos juegos que de pronto nos están dando problemitas entonces ya saben déjenlo en los comentarios si les sirvió si tienen dudas de algún parámetro de los que expliqué aquí en el video como les comento aquí en el combustor pueden seleccionar más este test pueden checarlo con diferentes test a ver que también que resultado les da pero como les comento siguiendo todos estos pasos van a tener un valor de inicio que es como que el programa considera que con ese valor no hay problema de que nuestra gráfica vaya a tener este que se descomponga que nuestro equipo falle entonces estos valores son súper seguros porque el mismo programa nos está dando el límite de la estabilidad de nuestra gráfica entonces básicamente de ese valor nos tenemos que ir para abajo y ya con eso pues no tenemos ningún problema y bueno esto sería todo por este video ya saben déjenos sus comentarios den like suscríbanse compartan y nos vemos en la próxima